... Bueno Carlos, estamos aquí en la biblioteca, en la parte de los libros de adultos y también la zona de la biblioteca. ¿Qué propuestas, además de las que hemos dicho, podías resaltar? Pues mira, como estamos donde la sección de cine y de películas, una de las propuestas nuestras es que el cine de verano se amplíe bastante más, porque creo que sobre todo la gente disfruta más del verano, es más o menos, es más familiar, y es una propuesta muy interesante. Y luego otra propuesta que tenemos es hacer unos conciertos de música, de todo tipo de música, sobre todo música de amateurs, gente del pueblo, para que se den a conocer. Creo que estaría bastante bien. Gracias. 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 Gracias.